Este año 2021, la sede del sur de la UCR, en Golfito, dio inicio a la carrera de bibliotecología y ciencias de la información con énfasis en bibliotecas educativas. Por tal razón, profesores de la carrera de la sede central efectuaron una primera gira a la sede para entender más de cerca el inicio de esta nueva oportunidad profesional para los jóvenes de la zona sur de nuestro país. La idea de la gira era un poco empezar a entablar esas alianzas estratégicas con la sede del sur, pero principalmente también que nuestros profesores, profesores de la escuela de bibliotecología, conozcan y empezaran a relacionarse con la sede del sur. A la gira fuimos 10 profesores, muchos de ellos son coordinadores de comisiones. El impacto de esta nueva carrera de bibliotecología en la zona sur del país será trascendental para la enseñanza primaria y secundaria y para el ámbito de las diferentes bibliotecas de la zona. Que la carrera esté en la zona sur es también fortalecer no solo a lo interno de la universidad con la regionalización y la desconcentración de carreras, sino también que la comunidad se fortalezca de profesionales capacitados que puedan incidir en esa zona, ¿verdad? Entonces la idea un poco es que esos profesionales graduados del bachillerato en bibliotecas educativas puedan trabajar en la zona sur. En la zona sur, por ejemplo, tiene muchísima escuela unidocente, también con potencial, tiene bibliotecas de colegios, escuelas donde hacen faltas profesionales en la región. En esta primera gira, los profesores de la carrera de bibliotecología pudieron también familiarizarse mejor con la sede, ya que por la pandemia la carrera se está desarrollando en modalidad virtual. Las tecnologías nos han aportado muchísimo y no solo las tecnologías per se, sino también la capacitación y las capacidades de nuestros docentes. Tenemos docentes con mucho manejo de aulas virtuales, tecnología, estrategias didácticas y nosotros siempre hemos estado en ese proceso de plantearnos, de formularnos, de innovarnos, ¿verdad? Entonces creo que ese ha sido un aspecto importante de la escuela de bibliotecología y no quedarnos atrás en ese tema del aprendizaje y la enseñanza. Entonces creo que por ahí siento que la escuela es muy fuerte. Una segunda gira de profesores a la sede del sur está programada para el mes de noviembre.